Durante la pandemia, el presidente Donald Trump ha mostrado su desacuerdo con el gobernador de Georgia, Brian Kemp, sobre la reapertura de negocios y medidas de protección contra el COVID-19 en este estado. En una entrevista con nuestro socio editorial WSBTV Canal 2, el gobernador Brian Kemp aseguró que el promedio diario de los casos positivos de COVID-19 bajó hasta un 9.4% y las hospitalizaciones hasta un 19%. Agregó que el porcentaje que representa la posibilidad de personas que se pueden contagiar de alguien que sea positivo es lo que representa si se está controlando o no el brote de coronavirus. De acuerdo a epidemiólogos, debe ser menor del 1%. Kemp dice que en Georgia es de .85. El gobernador aseguró que no se debían creer todos los reportes que se dieran a conocer, ya sea que vengan de la Casa Blanca, del Departamento de Salud o cualquier otro sitio, sin antes evaluar correctamente los números relacionados a la pandemia. Y es que la Fuerza Especial de la Casa Blanca para aconsejar sobre la COVID-19 dijo en un reporte que Georgia no estaba cumpliendo con su deber de evitar la propagación de la COVID-19, que debían implementar el uso obligatorio de mascarillas a nivel estatal, cerrar negocios como sitios nocturnos y gimnasios, así como agilizar las pruebas del coronavirus. Kemp también mencionó que algunos medios se están enfocando en reportar los números más alarmantes como una estrategia política durante la pandemia. Esto luego de que se reportara que el número de nuevos casos por cada 100.000 residentes llegó a 216 la semana pasada, siendo el más alto en el país en ese momento. Cabe resaltar que luego de una demanda contra la alcaldesa de Atlanta por imponer el uso obligatorio de cubrebocas en esa ciudad, el gobernador decidió firmar una ordenanza que le permite a cada ciudad tomar su propia decisión al respecto. José N. Díaz Sánchez, Telemundo Atlanta.